ya buenas tardes amigos y amigas de ustedes ya me conocen mi nombre es más franco vengo siendo uno de los filósofos de la calle de la república de salvador el cuadrado de hacer crítica cultural la crítica cultural no consiste en hacer pedazos de nuestra cultura no que en buscar las maneras de que siga adelante se desarrolle y sea algo más viable y más agradable para todos en esta oportunidad quisiera dirigirme a esta ciberaudiencia en torno a dos temas uno de ellos es el mundo inmediatamente futuro que nos va a tocar vivir tras el final de esta pandemia y digo de ésta porque vienen otras no que yo lo sepa o que esté en contacto con círculos conspirativos que me lo hayan dicho sino que es natural suponerlo así está habiendo un cambio climático y todas las bacterias virus y protozoa que en general nos rodea y que andamos cargando nuestros cuerpos se han adaptado al cambio climático se han adaptado a la a la carga de penicilina y antibióticos que normalmente les ponemos y son muy difíciles de erradicar esta adaptación no consiste en que estos animalitos son simplemente más aguantadores sino que han mutado sus núcleos sus nucleolos sus cromosomas no son los mismos que hace 20 25 o 30 años y pueden cambiar en una noche una sola noche para eso no hace falta proyectos secretos militares ni que el bicho se escape de un laboratorio aunque eso desde luego puede pasar está en el número de las posibilidades sino no existiría un centro para la defensa de las enfermedades infecciosas como el cds en atlanta existe porque las posibilidades que acabo de mencionar son bien reales y se puede llegar al día en que se tenga que ejercer el control militar de la calle para que la gente se cure se vacune o para o por lo menos para que no propague en ciertos países aunque no en todos hay países donde la obediencia social ya es parte de la cultura educativa de la escuela y hay otros en que sólo apunta de bayoneta porque nada más así pero no queremos llegar a eso no tenemos por qué estar en esas incomodidades que aparte causan muertos y si tan siquiera la muerte fuera de un solo pues que bien pero es precedida de vómitos diarreas enfermedades de todo tipo y una gran quiebra familiar o individual coincida en mi caso este no lo que se trata es que estas nuevas plagas cuando estallen queden circunscritas a zonas muy pequeñas afecten el mínimo número de personas posibles y si posible fuera pues que no estallen como lograrlo hay dos caminos y se deben intentar los dos no que uno o el otro en primer lugar iniciativas humanas de integración lo que más necesitan todos los pueblos eeuu en cuenta y quizás el que más lo necesitan porque es donde nos quieren vender que ha habido más muertos por la pandemia lo cual no lo sabemos porque yo quiero hacer esta reflexión fíjense los que siguen mucho la televisión sobre todo cnn el noticiero de la dbc y el euronews durante toda la pandemia no hubo cifra de china se sabe que ahí estalló pero en china no sometió cifras de contagios de encamamientos de nuevas infecciones ni de muertos al escrutinio de la prensa internacional no lo hizo o sea lo único que china reportaba que regiones había estallado el problema y donde la estaban conteniendo pero cantidades así como llevaba la universidad de duras en contabilizadas en eeuu o la bbc que nos decían tantas camas nuevas tantas infecciones nuevas sola vez así que pudiera ser que china sea la que ha sido más victimada y nos va querido admitir digo pudiera ser pues pensando también en los chinitos que son hermanos nuestros son seres humanos y son los que nos podrían contagiar en la siguiente oportunidad si alguien no arroja ideas nuevas que se pueden llevar a la práctica quiero decir esto las iniciativas de integración consisten en tres caminos primero que nada reforma ambiental ya no se puede seguir esperando que los gobiernos centrales ataquen los problemas ecológicos principales de cada país los gobiernos centrales no lo van a hacer primero porque son muy lejos no por malvados en lo que así son los sistemas de administración pública son lejos y segundo porque las grandes empresas corporativas tanto nacionales como extranjeros que invierten son las principales cotizantes de impuestos y las necesitan y entonces no las pueden afectar mucho porque se van hueva de impuestos no la reforma ambiental que necesitamos en todo el planeta a futuro debe ser localista debe partir de los alcaldes de los consejos municipales de las jóvenes donde la zona sea industrial de los sindicatos donde hay mucha actividad ganadera o avícola que puede dar lugar a nuevos microbios o microbios montágenos tiene que depender de las cooperativas de producción el que produce en contacto con la naturaleza es el que mejor saben cómo hacer para no agotarla para no en su cierre y para que las bajas colaterales que tienden a producir estas mutaciones microbianas no lo afecten a él ni a sus empleados si además trata de volver legislación municipal esto que es mucho más sencillo que llevarla a una asamblea o un congreso nacional estaría siendo patria porque lo que resulta en una municipalidad normalmente va a resultar en otra siempre que pertenezca a la misma región vaya por ejemplo los anillos de administración acuíferos en todos los países al menos así ocurre en el salvador un mato acuífero no sabe dónde termina una jurisdicción municipal el mato acuífero sí que suele estar debajo de 4 5 6 o 7 municipios una administración acuífera local impide que el dinero se vaya de la región y queda invertido porque una buena administración acuífera ayuda a la agricultura y a la alimentación en canasta básica de los de allí eso significa que las agencias centrales de agua poco a poco tienen que ir desapareciendo pero no para quedar en manos de compañías internacionales o de otras agencias del gobierno central sino que de los locales tanto como se puedan esos tendrían que ser parte de una reforma ambiental el aprovechamiento de las mareas para generar electricidad como una rúa culazago de israel son tecnologías que ya no son secretas bien conocidos es simplemente establecer buenas relaciones de intercambio científico con estos países la reforma ambiental para también con una reforma diplomática la presencia de demasiados consulados y embajadas de un país en otro y viceversa tiene demasiado de festivo de coctelitos jejeje a los héroes nacionales invitemos cueros para ver a quienes podemos caer la foto de rigor verdad y más que todo una como celebración permanente del ego no en los futuros las relaciones diplomáticas debe ser para involucrar el intercambio de información técnica y científica principalmente en materia de salud y en materia agronómica y de esa manera estaremos contribuyendo todos a hacer de nuestros respectivos países casas limpias eso es lo que se respecta a reforma ambiental y luego integración y integración mismo económico y político para muchos de estos proyectos especialmente en los países más corruptos por el hecho de que son corruptos que no tiene que ver con el tamaño del país por ejemplo hay países muy grandes que no me gustaría para nada que fueran así pero que ya tienen una fama bien lograda como el nuestro como el solvador tales cuales por ejemplo colombia y méxico que pues el problema no es la extensión del país ni la falta de recursos sino que la gran corrupción tan fácil entonces esa corrupción hace que no haya como los dineros necesarios ni por lo tanto los profesionales a la altura de las circunstancias para proyectos como los que hablado como combatir eso pues para poder adquirir las tecnologías adecuadas y el canal los países deberían regionalizar sus administraciones científicas y de salud regionalizarlo él es el hijo del dueño de esta casa este no es mi hijo y regionalizar las buenas o la regionalizar la administración científica de estos países significa que se comprometen a adquirir patentes extranjeras para crear las propias en provecho de los países que primero los haya beneficiado se comprometen a estar siendo monitoreados fiscalmente en términos internacionales para prevenir la corrupción y se comprometen a enviar grupos de podríamos llamarlo así misioneros laicos o sea no propagadores de una religión sino que de conocimiento científico para que lo que se logre descubrir en materia de administración sanitaria pública de preservación del agua de reciclamiento de materiales biológicos poderlo propagar a otros lados entonces de esa manera lo que una serie de países por ejemplo en el caso de centroamérica toda centroamérica y no nada más la república de salvador logre se traduce en avance también para los que nos hayan ayudado pero tiene que ser un avance monetariamente controlado para que no vaya a haber despilfarro de su hijo ni latrocinio de fondos forma parte del integracionismo humano que tiene que venir también la reforma de educación nuestros hijos nuestra dependencia va a tener que seguir yendo a la escuela aunque sea digitalmente y es muy necesario que sea digitalmente para evitar la violencia en escuelas la violencia delictiva en las calles de los contagios pero los principales extremos porque empezó a llover más que el pensum tenga que ver con cómo prevenir futuros contagios más salud más conocimiento de la biología vamos a entrar a la biología porque está empezando a ir así sí sí y 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 vamos a ver, si, ahí está en países de enfermos no procede a estar enseñando física nuclear cambios de audiencia de hielo de la pastilla o en fin, tanta cosa elevada que hay en ciencia, en países de enfermos lo que procede es en realidad industrializamos hacia el área de la medicina y sobre todo de la medicina tropical porque cualquier hielo le dirá que la mayor parte de la flora y la fauna microbiana del mundo se concentra en las áreas tropicales y ahí es donde por lo tanto las nuevas pandemias van a surgir pero ahora hay que reír al memorio de la cuestión ¿por qué nos ha caído esta pandemia? pues no nos la ha tirado como maldición ningún Dios en primer lugar porque jamás se ha podido probar que haya un Dios no estoy diciendo que no lo haya es decir, no es una firmación categórica que algo pero de reír un Dios cabe suponer en él según dice la primera carta de San Pedro que el bueno y justo y aunque el planeta Tierra los seres humanos lo hemos transformado en un infierno hay un montón de países donde la pandemia ha azotado y hay que reconocer que en términos generales son gobiernos poblaciones y territorios que han sabido maniobrar en la historia humana y manejarse con bondad y justicia ahí tenemos por ejemplo los Países Bajos tenemos Israel tenemos Indapur que lograron crear un paraíso tecnológico sin contaminación de desechos tenemos países cuya bondad y justicia no descansen que sean muy desarrollados sino que son demasiado primitivos para haber desarrollado grandes formas de mandado como las pequeñas repúblicas en ciudades del Pacífico del Sur y del Océano Índico y sin embargo les han caído unas grandes matanzas a la calle de esta pandemia entonces no puede ser que se la ha enviado Dios porque sería suponer un Dios injusto y el apóstol San Pedro nos dice que eso no es suponible que de Dios tenemos que pensar que es bondadoso y que es justo entonces ¿de qué ha venido? ha venido sencillamente de cómo nos conducimos en primer lugar tener una dieta a base de animales exóticos cuando no deberíamos estar comiendo ni los animales normales de pinta la ingesta de animales no es más una forma de canibalismo prepara para la criminalidad prepara para la violencia prepara para la respuesta con rotativa con prevalecencia a la respuesta conciliadora luego no es una proteína limpia las proteínas limpias son las que hay en el vegetal como la soya o los agotantes o la espina solo en lo que en el Salvador le mandan una piscusa o una crepa de espina hay más proteínas vitaminas y minerales que en un bistec lo que pasa es que no suelen hacerla bien pero es cuestión de la zona entonces por no comer lo que debemos lo que el ambiente nos está exigiendo en el momento actual no importa si en el pasado se podían comer carnes de leche es que ya no tenemos que adaptarnos los virus anotados ¿por qué? porque ellos quieren sobrevivir quieren sobrevivir en nuestra sangre quieren sobrevivir en nuestros pulmones quieren sobrevivir en nuestro sistema digestivo junto con esta pandemia de COVID-19 por lo menos en el Salvador ha caído una bola de enfermedades gastrointestinales de virus que ya teníamos preguntarnos ¿qué es lo que me tiene así? con la barba que ustedes pueden ver que no hay COVID-19 estaba a punto de morir sobrevecciones gastrointestinales que no tienen idea y eso fue el veterano ya ni la niñó se comiera caras entonces ¿cómo quitar con este impulso salvaje y violento de nuestra naturaleza? en primer lugar tenemos que reconocer que el ser humano no está hecho para comer caras lo que han hecho es que no han corrompido el paladar con grandes cadenas internacionales repartidores de recetas asquerosos y erasientes en base a hamburguesas y hasta en la publicidad de estas compañías lo que se ve es más la manteca y la salsa de tomate que la carne que va adentro y ¿por qué ponen tanta manteca y salsa de tomate? para disimular el mal sabor que no proviene de una mala forma de cocinar sino que es una cocina negativa para el ser humano y cuando algo es negativo para el cuerpo siempre lo va a registrar como mal sabor bueno entonces es un impulso que tenemos que quitarnos de la mente o si prefieren que lo pongan físicamente del cerebro que es donde genéticamente ya se ha alojado ¿cómo se hace eso? meditando tenemos que meditar al menos una hora al día pongamos media hora en la madurada hacia las 3.40 de la mañana que es cuando es más fácil porque el organismo no está ni agotado ni interactivado sino que se encuentre en un estado de curva de ociloscopio del cerebro que permite someterlo con facilidad y en vez de ver televisión sí así como es hoy en vez de ver la televisión que hay que quitárselas todas no una parte hay que quitárselas a todas es mejor YouTube porque YouTube usted pone el contenido que quiere mientras que en televisión como con las hamburguesas tienen que aguantar la porquería que le sirven sea para que sea en vez de ver televisión una media hora a la noche de técnicas de meditación porque ya no es una moda de ricos ya no es como los gimnasios de Hatha Yoga para ese momento la meditación ahora es para levantarnos en el sistema inmunológico para reponernos los que hemos estado enfermos y para crear nuevas cantidades de anticuerpos e irnos modificando los que no quieren estar enfermos la meditación es una vacuna psicosomática es un fortalecedor profiláctico cuando llegan las siguientes oleadas del COVID-19 o de otras enfermedades parecidas y estas son experiencias que ya se han llevado a cabo en laboratorios por ejemplo con combatientes veteranos de la guerra de Vietnam y con otros militares norteamericanos que han sido destacados a las misiones cubiertas sobre todo en Ámbito el meditador tiene muchas mayores y mejores probabilidades de que los medicamentos que le administran den algún resultado en corto plazo y sin que tengan que ser muy fuertes ni con consecuencias colaterales ¿por qué? porque su sistema inmunológico será considerablemente superior al de la gente que no medita pero quiero decir además que media hora madrugada y media hora de la noche no es suficiente ese es un tiempo que he propuesto como base a medida que a usted le vaya gustando porque se va conquistando un sistema de bienestar de seguridad político podrían jugar hasta hora y media no creo que más porque los occidentales son gente muy ocupada que tienen que habitar ciudades muy grandes con sistemas de transporte desructuosos y el hecho de tener que pasar en la seca a la neca obliga a desperdiciar mucho tiempo que hay que quitarse de actividades más constructivas como esta de la meditación pero si se puede llegar a un régimen en el cual la persona entregada y que quiere seguir viva, sana y sin malestares pueda hacer hora y media al día no en forma seguida sino que repartidos los tiempos en realidad debería ser como comer desayuno y cena solo que se trata de un alimento psicológico y quiero decir que cuando hablo de meditación no me refiero a meditación budista o taboista nada más me refiero a cualquier tipo de meditación actualmente existe más de dos entenadas de estilos de meditación originalmente yo vi con budistas pero que al llegar a los gimnasios de acondicionamiento físico y psicosomático de occidente principalmente en el área de California Arizona y en Nuevo México han sufrido modificaciones para simplificarlos y adaptarlos a la realidad del occidental promedio caso clásico el de la atención plena que no es más que sin principio religioso la mayor parte de estas modificaciones son científicamente lógicas son aceptadas y han sido hechas por personas que tienen titulaciones largas y extensas en modo de entrenamiento como acondicionadores físicos acondicionadores mentales y psicólogos por lo tanto son bastante confiables porque recuerde que a usted lo que le interesa de la meditación es el resultado o sea estabilidad diaria y reforzamiento del sistema inmunológico no le interesa llegar a ser un gran negocio a menos que ya esté viejo y tenga su vida económica resuelta y crea que fue su oportunidad de morir haciendo algo positivo por su alma pero lo que llevamos en una vida más o menos como un experiente lo que nos interesa es que el sistema que se abase sea como objetivo se adapte a nuestra forma de vida y sea algo que acondiciona nuestra mente muy bien a hacerse cargo de situaciones de emergencia con facilidad y con resistencia o como han dado en el siglo trabajo últimamente por un vocabulario falaz que no forma parte del castellano y sacado de las películas de comandos residencia en este caso estamos hablando de residencia psicológica que se debe decir en buen castellano católico español y latinoamericano resistencia psicológica la televisión los programas de canto y baile la diapoteca el rock metálico no se la va a dar la meditación todos los días en la madrugada y tal vez en la noche si se lo va a dar y aparte va a ser una persona mucho más madura y más tranquila para cuando todo este estado de emergencia microbial haya definitivamente pasado y la microfauna y la microflora de la tierra se haya estabilizado pero el hábito de meditar le va a quedar y el ser una mejor persona también le va a quedar ¿por qué se debe hacer eso? porque cuando lleguen nuestros políticos diplomáticos alcaldes gente productora local a los tres caminos que mencioné al principio ambientalismo local integración y reforma en educación tirándola hacia la industria médica la industria de la salud va a ser más fácil entenderse y aunque las leyes piden que tal cosa no se puede cuando las mentes son meditadoras se vuelven bastante telepáticas y encuentran con facilidad la solución que normalmente los abogados no hay porque el entrenamiento de la mente de abogados y no me refiero nada más al abogado titulado sino que lo que razonamos como ellos lo que tanto estamos viviendo en el debate con la mañana es donde está el problema pero difícilmente ve donde está la solución me encanta el medicador casi siempre veo donde está la solución bueno no sé que tantas veces me voy a estar expresando a través de este canal yo estoy de paso por esta zona urbanística de San Salvador porque estoy esperando que me consiga el abogamiento en un pueblo de nuestra república que se llama Santiago de San Juan para hacer trabajo político territorial ahí para algunos amigos míos si el abogamiento me lo consiguen mañana quizá mi intervención en este canal va a ser muy distante una o dos veces al mes pero si me tengo que quedar algunos días más algunos otros mensajes de lo que yo veo que le puede hacer bien a mis compatriotas y el trono de un momento puede ser que esté mintiendo porque en un mundo si no feliz por lo menos tranquilo también a mí me dejan tranquilo y crecer biológicamente ya no porque ya estoy entrando a bien pero si crecer espiritualmente que es algo que les deseo a todos los que han tenido la paciencia de escucharme gracias y para mi intervención ponete el oso muriendo a ver si te parece